Amor tardío de José Ángel Buesa Tardíamente en el jardín sombrío, tardíamente entró una mariposa, transfigurando en alba milagrosa el deprimente anochecer de estío, y sedienta de miel y de rocío, tardíamente en el rosal se posa, pues ya se deshojó la última rosa con la primera ráfaga de frío, y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente como esa mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor, al fin del día, que tarde llegas a mi corazón.